Grandes retos asumirán los 44 alcaldes electos que deberán cumplir con una serie de leyes, como la de la transición para la reestructuración municipal que establece un plazo de dos años para su culminación, entre otros procesos financieros. Algunos de los ediles ya han detectado ciertas irregularidades en comunas salientes y en ciertos casos deudas que superan el millón de dólares y préstamos de 6 millones de dólares como en el caso de Colón. Está bien complicado porque hay bastante desorden. Tenemos como tres alcaldías que están bien atrasadas hasta el 2019-2020. La contaduría está super atrasada. Luego Cuscatlán y Huizúcar hay irregularidades, pero al final del camino quien va a arreglar eso es la Corte de Cuentas. Porque desde un principio no han hecho actas, han contratado gente sin hacerle su respectivo contrato. Mientras otros llevan avances en la recopilación de información. Estamos en ese trabajo como San Miguel Centro, pues estamos ya cerrando, estamos a un 75% con San Miguel, San Miguel y sus distritos también. Estamos recibiendo las alcaldías, es un periodo bastante complicado diría yo, pero estamos siendo acompañados por la Corte de Cuentas. Estas declaraciones fueron brindadas durante la entrega de kits de traspaso de gobiernos locales a los alcaldes electos, en donde se les advirtió sobre el cumplimiento del marco jurídico. Les presentarán los equipos designados para supervisar la transparencia en la entrega y recepción de los activos, derechos y responsabilidades de cada municipalidad y distrito. La misión de la nueva Corte de Cuentas nos limita únicamente al cumplimiento fiel de su mandato constitucional de auditar y fiscalizar el uso de los recursos públicos. También asumimos un papel asesor en aras de promover la buena gobernanza municipal, con el objetivo primordial de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Deberían dejar un auditor permanente y rotarlos para que después no vayan a decir que hay corrupción, que uno está comprando al mismo auditor, pero sí creo que es bien importante que la Corte de Cuentas esté a la par de uno. En su mayoría, quienes asistieron al evento fueron representantes de los futuros ediles, con imágenes e informe de Marcela Rivera.